qué tal gente bienvenidos todos ustedes a un nuevo vídeo más para este canal y estoy en directo yo soy ahora como pueden ver en este momento tengo tres mil y seis diamantes vamos a gastarlo acércate acércate hermano un poquito todos todos los que se preguntarán no tengo estos diamantes donde saque los tres mil primera cosa yo no gasto de dinero en el juego segunda cosa no tengo dinero tercer punto este gracias a los errores por regalarme el diamante sin giros por sus obras si es que me ven chinitos gracias cuarto punto vamos a gastar los tres mil diamantes con los tickets negros que tenemos 129 así es que serán abriendo cajas y estoy súper feliz me pasaron de ver caminas son 50 de miran 53 mil diamantes una épico pero épico pero nos vamos a abrir cajita en este momento gente a ver qué onda mil ochenta llamadas por el sector del carro y se nos ganaba el fin del carro que tenemos que decir es el tipo de peronazo está épico tenemos para abrir una skin de arma que aquí la requisita está aquí vamos a estar a ver que tenemos a pensarlo bien si gasto en eso vamos a ver que es la primera, una de cuarentena, en tres, en dos, en uno, ahí vamos ahí tenemos el traje de la chica, el traje de ella, de la chica, sí, tenemos el traje de la segunda oportunidad vamos a ver si le estoy en el X, en tres, en uno ya estamos en un segundo que nos toca, a ver ché, otro que completo para uno, cinco más, tenemos cuatro más para tirar basura este es mi, dejen su defra este traje de la chica dejen su defra 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 bueno, pasemos a la página este skin, que skin nos dan? este skin está bien, bien, bien kill, no? míralo, 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 se transforma y... y puaj, tengo una espada y todo puaj, está chistísimo de aquí, no? a ver a ver todo esto nos puede venir en serio, eh? todo esto aquí fuck, man me convencen, me convencen no sé si vienen ah, puede ir cualquiera aquí o sea, ahora prefiero la aquí, man tiene más cosas viene el M14 y la... M134 ah, esta es la M1 yo no? no sé, ya me dice bola también tienen bueno, mamadas por 10 bueno vamos ahí 3, 2, 1 a ver, me mando en tu momento eh, también se puede elegir anteriores perfecto a ver si mi hija sacó ojalá de otra así que vamos a darle ahí basura cósmica primer tiro segundo tiro botas por un día por un día basura cósmica tercer tiro bueno 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 si salgo otro vago pero es para la mala optimización no, no, no es por la optimización es por el programa a mi me ha destruido el juego a mi bueno, no va bien bien tercer tiro a ver, cuarto quinto sexto por 7 días fuck séptimo otra vez octavo octavo bueno vueltas noveno décimo ve no me he venido 4 veces la puta espada hermano otra más 5 veces vamos 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 última oportunidad f f efe más de 50 dólares gastados en rules en rules el cerrado para la skin y no nos vino ni afa vamos a usar lo nuevo tenemos ole ole se vendea me gusta me gusta se vendea chido muy chido lo único que tenemos es un único el parche también que no es lo mejor nada del otro mundo y nada más en serio tenemos tan mala suerte hermano a ver pantalón la que tenemos no puede ser ven qué sacro qué sacro qué sacro en serio no jodas yo me estoy jodiendo bro la skin de la doble nada más ahora es que no viene no más estemos por 6 por 6 repetida esta mamada a ver aparte repetido si no estoy como no no estoy digo estoy que estoy que morados tú aquí si compartí digo sí 25 ticos morados vamos a comprar algunos tickets en ítems si ya le puse aquí en ítems ya vamos a acompañar el 3m comprar yeah bro vamos tenemos un casquito al menos vamos a ponerlo al menos bueno equipadito bro va ya creo que fue eso ya fue fue nuestra mejor compra una mierda pero fue nuestra mejor compra vamos ahí he hecho el choromen he hecho el ladrón va con gusto gente terminamos el video gente adiós recuerden que los roba demasiado no 50 dólares más determinantes no nos roba con gusto y un placer acabo con el video gente espero que le dejen su buen like y nada comenten una experiencia ustedes cuantos diamantes han gastado en este juego y a ver si también los gastas fue igual que a mí nada gente adiós nada adiós adiós no 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 Gracias.